Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos, hoy toca estreno. Hoy os traigo el primer World of War, lanzado inicialmente para Playstation 2, pero bueno, ya sabéis que fue incluido en esta HD Collection para Playstation 3, remasterizado y muy mejorado. Si tenéis la posibilidad de elegir entre una versión o otra, yo recomiendo esta. Y bueno, un juego que nos muestra al personaje de Kratos, que podemos considerar hoy por hoy un icono dentro de esta industria del videojuego. Un personaje con un carisma envidiable, que por méritos propios alcanzó el Olimpo de los Dioses, nunca mejor dicho, esta afirmación, y que nos presenta este God of War, un título que técnicamente saca mucho músculo gráfico, tanto en Playstation 2 como en Playstation 3, que se ve de escándalo. Nos saca una jugabilidad super adictiva y además nos presenta una historia increíble, con lo cual, bueno, pues aprovechando que en breve que va a salir ese nuevo God of War para Playstation 4, pues quería traeros antes este. Así que, bueno, pues ya lo tenéis aquí. La grabación de la serie será 720, 60 FPS, que es como por defecto viene el juego. Y bueno, a ver qué os parece la llegada de este icono clásico del mundo de los videojuegos al canal, que ya había habido muchas personas que me habíais pedido que trajeran algún juego de la saga God of War. Bueno, pues aquí lo tenéis ya. Vamos a empezar, nos vamos a God of War 1. Ya sabéis que, bueno, en esta compilación de juegos, HD Collection, viene el primero, viene el segundo y viene, bueno, algo de contenido adicional para God of War 2. Algo así como vídeos de cómo se hizo el juego y demás. Venga, vamos, empecemos. Bueno, antes de nada, antes de empezar ni de siquiera una partida, vamos a ir a opciones, ¿vale? Voy a bajar el volumen de la música porque en este juego está excesivamente alto. Ahí, vamos a poner la barra por la mitad y vamos a activar la partida completa para que se cuadren como veis al marco de la pantalla. Estupendo. Bueno, aquí en pantalla de mando vendrán los controles, pero eso prefiero recordarlos mientras jugamos. Así que volvamos al menú principal, tenemos nueva partida, cargar, opciones, tesoros... Bueno, en tesoros, según vayamos consiguiendo unos coleccionables que hay, pues iremos desbloqueando cosillas. Así que de momento... Bueno, no sé si consiguiendo los coleccionables o completando el juego, ya lo veremos. Vamos a empezar una nueva partida en dificultad normal. Los dioses del Olimpo me han abandonado. Ya no queda esperanza. Y Kratos se lanzó al vacío desde la montaña más alta de toda Grecia. Kratos fue en un tiempo un campeón de los dioses. ¡Bestias asquerosas! ¡Os mandaré de vuelta a las profundidades de Hades! Bueno, ya tenemos el control de Kratos. Botón X para saltar. ¡Qué gozada! Lo bien que se mueve este juego. A 60 FPS. Creo que ahora es el botón cuadrado para atacar. Hace muchísimos años, ¿eh? Que no juego en modo War. Y el combo básico que es cuadrado-cuadrado-triángulo. Vale, vale. Muy bien. Perfecto. Con el botón L1 nos cubrimos. ¿Vale? Y luego con el analógico derecho podemos robar. Vale, estupendo. Venga, vamos a eliminar toda esta caralla que hay aquí. Ya sabéis que con el botón círculo podemos hacer presa en los enemigos. Pero además hay varios tipos de presa. Botón círculo y luego triángulo, por ejemplo. Los partimos por la mitad. Ahí lo veis. Y botón círculo y cuadrado podemos usar al enemigo y lanzárselo contra otros enemigos. Esto viene muy bien cuando vienen muchos enemigos que hará... Bueno, un poquito más adelante empezarán a salirnos ya grandes cantidades de enemigos. Pues viene muy bien para abrirse el paso cuando nos rodean. Porque al lanzarle a él, al utilizar al enemigo como proyectil para lanzárselo a otros, nos abre paso entre la multitud. Ya lo veréis. Eso es. Mira, cojo a este. ¿Lo veis? Sirve para utilizarlo. Para golpear a sus propios camaradas. Importante. Si cogemos a un enemigo de estos y le partimos con el botón triángulo, no suelta orbes rojos. ¿Vale? Nosotros necesitamos orbes rojos. ¿Vale? Ahí tenéis una barrita donde pone ahora mismo cero. Al lado hay una barrita de color rojo. Esa barrita se va completando según consigamos más orbes. Y de ahí obtenemos las mejoras para Kratos. Tanto para las armas como para magia. ¿Vale? Tenemos una parte donde mejorar nuestras habilidades. Y como veis ahora mismo tenemos 32 orbes. ¿Vale? En este caso tenemos todo bloqueado. Excepto las espadas del caos. Que son esas dos hojas. Esas dos espadas unidas por una cadena. Y que se mejora con 1500 orbes. Con lo cual cuando hagamos una presa a un enemigo. Intentemos no partirlo porque perdemos orbes. ¿Vale? Y luego aparte, bueno, pues los orbes veis que también están en distintos objetos desestructibles que hay en los escenarios. Perfecto. Los cofres de color verde nos dan vitalidad. Más adelante encontraremos otro de color azul. Y veréis como la barrita de magia, que todavía no la tenemos disponible, pues no tenemos ningún poder. Pues podemos rellinarla con los cofres azules. Bueno, aquí viene el primer jefe, o decirme mejor dicho, mini jefe. Es esta hidra. Bueno, mejor dicho, una de las cabezas de la hidra. Porque el barco está siendo atacado por una hidra enorme con varias cabezas. Esta es una de ellas. Venga, nos cubrimos a sus ataques. Nos cubrimos sus embestidas. Y no deberíamos tener ningún problema. Como veis suelta orbes verdes. Que los orbes verdes nos devuelven saludos. O sea que es genial. Bueno, una cosa que puso muy de moda World of War fue acabar con los jefes. Con espectaculares secuencias en las que tenemos que pulsar varios botones para acabar con los enemigos. Pues estas secuencias se llaman Quick Time Events. Y bueno, lo único que hace es que activándolas con un botón, nos pide que pulsemos un botón. Ahí en ese caso triángulo. Aquí otra vez triángulo. Aquí otra vez más triángulo. Vaya palicia, le estamos pegando la cabeza a la hidra. Bueno. Pues eso es un Quick Time Event. Una secuencia en la que nos pide pulsar varios botones para completarla. Resumido. Bueno, por aquí despacito, eh. No nos caigamos. Aunque con la que está cayendo fuera, la madera estará más que mojada. Podemos patinar a cualquier momento. Eso es. Venga. Rompemos barriles. Vale, ahí vuelvo a donde podemos ir. Mirad, allí hay otra de las cabezas de la hidra y otra más. Como vimos son tres, eh. Destacar también el doblaje de este juego, eh. Buenísimo. Sé quién eres, espartano. Sé lo que has hecho. Preferiría morir antes que ser salvado por ti. Vale, muy bien. Bueno, continuemos. Bien, aquí hay un cofre de orde rojos. Fijaos cómo se nos llena la barra. Súper. Analógico derecho, evadir. Estamos en un barco en medio del mar Egeo, ¿no? Os ha dicho antes de destrucción. Bueno, vamos a acabar con los pajarracos estos que hay aquí. Si necesitamos en algún momento vitalidad podemos utilizar a las personas que veis correteras por ahí. Que si acabamos con ellos nos dan orbes verdes. Pero vamos. Este es el principio del juego. O sea que no deberíamos tener problemas. Quieto, pajarraco. Bueno, son arpías, ¿no? Ya sabéis que, bueno, este juego está basado en la mitología griega. Entonces veréis todo tipo de criaturas fantásticas. Es uno de sus grandes puntos fuertes también. Todo se ha dicho. Va, ya. Otra de las cabezas de la hidra. Cientecita, ¿eh? No nos des la tarde. Venga, ahora. Ataquemos. Cuidado. Cuidado ahora que nos intenta comer la condenada. Venga, puxamos rápidamente el botón círculo. Toma. Te respondemos con un estacazo. Eso es. Que le ha quitado una buena parte de vitalidad, ¿eh? Otra vez. Parece que no se va a quedar contenta hasta que no nos coma, ¿eh? Que te he dicho que no. Quieta. Eso es. Quieta. Está ya tiritando. No os preocupéis. Fuera Vale, como veis ya tenemos una barra De orbes rojos Que equivale más o menos Unos 400 orbes por ahí Necesitamos 1500 O sea que casi 4 barras Vale, vamos a ver que por aquí hay cositas para explorar Explorar los escenarios nos van a permitir Conseguir unos coleccionables que son mejoras Al mismo tiempo Que son las plumas de fénix y los ojos de gorgona Las plumas de fénix nos mejoran Si no recuerdo mal, ya hace años que os jugué a este juego Las plumas de fénix nos mejoran La barra de magia Y los ojos de gorgona creo que la de vitalidad Por aquí lo que nos han dado es un montón de orbes Por ahí arriba no puedo saltar, ¿verdad? Venga, el agujero Vale, vamos por aquí a ver Estoy oyendo blanca por ahí fuera Son estos, ¿no? Otra vez Fuera, a volar Bueno, donde no Ahí está Eso también Venga La llevamos en el aire Como veis podemos continuar el combo en el aire incluso Venga La voy a tú por aquí Vamos a continuar A ver, otra cabeza de vidra por ahí Cuidado, ¿eh? Cuidado con caernos Aguanta, aguanta Bien Vale, un cruce Venga, a la derecha Bien, bien Ese equilibrio, bien Venga Orbes, orbes Éramos muchos orbes Venga Tenemos casi 800 Teniendo en cuenta que más o menos una barra son unos 400, ¿eh? Vamos con ese cálculo más o menos Bien, bien Todo bien Cuidado ¡Ahí va! Tranquilos, tranquilos Se nos da una posibilidad de volver a subir Vale Vamos a ver Nada por aquí Mira, un punto guardado Estos puntos de aquí son puntos guardados Tú Eres tú Las misiones eran reales Los dioses vinieron a mí Y me dijeron que vendría un campeón Y nos salvaría de la Hydra Pero llegas demasiado tarde ¡Estamos destrozados! Esas criaturas surgen de la nada Todos los barcos están destruidos No quedan esperanzas, espartano ¡Incluso para ti! Bueno Como veis en la remasterización El juego se ve espectacular Pero Las escenas de vídeo no las han remasterizado Como ha pasado en muchas remasterizaciones en Playstation 3 Sinceramente Lo veo una chapucilla Pero bueno Tampoco es un defecto muy importante Venga Vamos a guardar la partida Porque Zeus nos ha dado la oportunidad De guardar el progreso Venga Venga Volemos A ver Que le ha dado que no Eso es Nos creará el archivo de guardado Pues el típico archivo que le ha dado De sistema Que se hace cuando Cuando guardamos por primera vez Venga Perfecto Y aquí tenemos Bueno Vamos prácticamente lleno Pero bueno Si no vamos a dejar atrás del cofre Vale Bueno Aquí atentos Porque están los puñeteros soldados muertos Esos Que nos están tirando Como veis Flechas Y lo que tenemos que hacer Aquí es Llevar este bloque Para poder alcanzar Ese saliente Ahí Bien Eso es A patadas Bueno Que nos den flechas a nosotros Me da Como que un poquito más igual Lo que no quiero es que me destruyan el bloque Eso es Que me den a mi flechas Me da absolutamente igual Pero el bloque Que no le den Eso Vale Ey Quietos Vale Venga Venga Aquí 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 Y parar Bien Aquí Bien Ahí le han pegado un flechazo Bueno Desde aquí creo que podía llegar Con el salto doble Sí Uy Ahí se ha quedado como medio suspendido Kratos en el aire Estoy ya Todos vosotros Condenaos Todavía siguen disparando Los sinvergüenzas A ti te acuchillo Y a ti te voy a Utilizar para lanzarte Contra esos Vale Bueno Bueno Apenas nos han tocado Pero bueno No quiero dejarme cofres atrás Venga Olves verdes Bien Por cierto Atento a la banda sonora de ese juego Que es brutal también Ey ¿Qué pasa ahí? Es la puerta de alojamiento del capitán Está bien cerrada Por el sentido de todo Este es el lugar en el que las mujeres se ocultan de la masacre Vale Vale no hay nada más ¿No? Una escalera por aquí Vale Ahí es por donde vinimos Vale Por aquí Bueno podemos saltar incluso Incluso Estando colgados en En las velas Bueno en las velas En esta red No es una vela Es una red Podemos hacer desplazamientos rápidos Con el botón de salto Abajo Coge a ese Tírale Abajo Eso es Muy buena Sí señor Toma Abajo Vale No sé si por aquí hay algo A ver Venga Está ya condenado Bien Vamos por aquí mejor Mira Condenado Mira Es mejor Casi pasar de ello Porque para la poca Los pocos orbes Que nos van a dar Ojo lo poco que dan Los colgados Tengo que mejorar más combos Según Vayamos Mejorando las espadas del caos Vamos a ganar nuevos combos Y vamos a poder hacer con Kratos Auténticas Virgarías Vamos Suelta orbes ahí Tú también Ahí va No sé qué ha hecho ahí Se ha quedado Yo lo único que he hecho Es darle al botón Círculo Y se ha quedado ahí Medio atontado A ver Por aquí puedo andar Vacio Sin caerte Kratos No sé Ya verás Como eso me la lian No Se quedan ahí Estupendo Vamos a ver Que tenemos por aquí Un cofrecito Con un orbe rojo La verdad es que el juego En alta definición Y De 60 FPS Luce muy bien Allí Ahí A ver Parece que no hay nada Al final De ese Mástigo Hay que tirarle Vale A ver Aquí tenemos cosas Para coger Venga Orbes a punta pala Muy bien Aquí tenemos algo interesante Abre Ah Se ha adquirido Un ojo de gorgona Reúne 5 más Para aumentar Tu salud total Estupendo Vale Ni nada Vaya 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 Fijaos Lo que tenemos aquí A ver Que es esto Gran Poseidón Kratos Antes de que llegues A Atenas Debes realizar Una tarea Esta bestia La Hydra Ha aterrorizado Mis mares Durante demasiado Tiempo Tus habilidades Son admirables Pero necesitarás Ayuda Necesitarás El poder De los dioses Toma este arma Kratos Toma este poder Y usalo Para derrotar A tus enemigos Bueno Pues hemos adquirido La ira de Poseidón Que es el primero De los poderes Que puede conseguir Kratos Que está genial Porque además Luego cuando lo mejoremos Es una auténtica barbaridad Venga Adelante Kratos Que los dioses Estén contigo Elige la ira de Poseidón Pulsando el botón Hacia la derecha Púlsale 2 Para usar el ataque Vamos a esperar Que haya muchos enemigos Para que lo veáis 1,21 gigavatios Ahí lo veis Cuando nos roben los enemigos Usamos la ira de Poseidón Y vais a ver Que ha pasado Y de ahí no caes Vale, perfecto Continuamos por aquí Vale, ahí tenemos Para guardar De momento no lo voy a usar Venga Ya tenemos La barra azulita De la magia Así que Vamos a rellenarla Atrás Atrás Sácalos del barco ¿Por qué no se muere? ¡Es el gigante! ¡Sigue curando al resto! ¡No! ¡Yo! ¡Yo! ¡Dioses! ¡Nunca saldremos de aquí! ¡Perdidos! ¡Estamos perdidos! ¡Vamos a morir todos! ¡Posidón! ¡Sálvame! ¡Posidón! ¡Sálvame! ¡Sálvame! Bueno, como veis, tenemos aquí dos cabezas de hidra ¿Por cuál empezamos? Venga, por la de la derecha Venga, por esta Vamos a darle caña a esta cabeza de hidra Eso es, bien cubiertos ahí Bien Cuidado, cuidado Vamos por aquí Bien Eso es, cubriéndonos, muy bien Bien Perfecto Rueda, rueda Kratos Esta la tenemos calentita ya Rueda, 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 rueda Ahora vamos a usar un poquito la hidra de Poseidón Si os parece Es que no me deja completar el combo Rápido me ataca la condena Eso es Vamos Cuidado, la condena Ahí Vale, ya la tenemos ahí a punto de caramelo Vamos a por la otra Vente para acá, compañera Lo que tengo que hacer No me acordaba de esto Es Zumbar a las dos casi al mismo tiempo Eso es Dejarlas tocadas ambas Toma 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 Vamos a tomar A ver que hay aquí Los impactos Ahí está Perfecto Vamos a por la otra Ahí va Cuidado ¿Qué has hecho ahí? Kratos Vale, perfecto Ya están las dos cabezas La otra la da La otra es afabila Mira, voy a subir arriba Ah, vale, vale, vale No me acordaba Cómo era la mecánica De este combate Eso es Vamos a tumbar una cadena Una cabeza Para que nos deje de subir Eso es Eso es Estalla tierrecita Un golpe me ha dado ahí Cuidado Me van poniendo muy pesadas Perfecto Vale, no me dejan subir Eso es A ver Eso es Venga Quieto Bueno, bueno Cada vez que intento acercarme Venga, ahora No me acordaba No me acordaba de esto Cómo era Perfecto Tú ya no te mueves de ahí Venga Una cabeza menos Ahora vamos Que he hecho cuentas contigo Eso es Va Es que si intento hacerle Golpe ese del latigazo Que pega Mira Es más rápida ella Ahora no me va a hacer falta Que intento subir O sea que Ahora ya puedo subir Tranquilamente Bueno, aquí viene El papá de las hidras A ver Un latigazo Me ha pegado ahí Muy bien Campeón No me que me estoy cubriendo Eso es Quieto Vamos Venga Perfecto Cuidado Se cansa Bien Vamos Contra el palo Ahí va Me ha tirado Me ha tirado No sé dónde he caído Abajo del todo La virgen Bueno Allá la tenemos Tocadita Aquí estoy de nuevo Perfecto Vamos Lánzate Nos pega un buen viaje Vamos Venga No os preocupéis Que es muy grande Muy grande Pero No da nada de miedo Vamos Venga Cuando te lances La próxima Voy a tener Una sorpresidad Aquí Lánzate Venga Vamos a rematarla Como Dios manda Vamos Contra el palo Que vas Vale Vamos Lánzate Vamos Que poco le he dado Ahí Vamos Vamos Sí que te he cazado bien Ay Todo el combo Te llevas Vamos Bien Ahí me ha dado Vamos Vamos Como está el palo Ya Vas a caer Pero echando leches Vamos 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 Tírate Ahí Con trece Sí señor Vamos 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 Contra el palo Uff Ya sabes lo que te voy a hacer ¿No? El mástil va a ser tu muerte Bien 11 impactos Vamos 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 Sí, por mucho que rujas Vamos Si estás ya a puntito de caramelo Vamos Vamos Lánzate Si estás ya Tiritando Me he cazado de lado Nada más Venga Vamos Vamos Jova Siempre me da ahí La condenada Mira Se ha quedado como Medio sonolenta Aturdida Vamos Que vas para los leos Pero echando leches Palo Que vas Que vas Muy bien Pues Vale Por ahí hay un hueco Que me puedo meter Voy a mirar bien Voy a subir algo más A ver Vale Aquí me venga A ver Si lo puedo quitar Que alguien me ayude Quien sea Ayuda Ayudadme Ayudadme Dioses Gracias Gracias a los dioses que volviste a por mí No he vuelto a por ti Has adquirido la llave del capitán Muy bien Vale Anda mira Donde hay cofrecitos Pero bien majos Vamos para allá A ver Este tiene Vida Va a llenarnos hasta arriba Muy bien Y este que tiene Un ojo de górgona Muy bien Vale A ver La llave del capitán Que estaba al otro lado De allí Vale Bueno Más gentuza Por aquí Vamos a quitarnos primero Como siempre Tú vas a volar Tú de ahí no sales Vale Lo que pasa es que siguen saliendo Nada Siempre Siempre Los saqueros Los primeros Siempre Fuera Bueno Con la llave del capitán Ya podemos volver Ahí Y abrir la puerta A ver Que encontramos Por aquí Asesinadas como animales Las víctimas Yacían ante él Recordándole su propio pasado Un pasado del que no escaparía jamás Su único consuelo era el mar Navegar sin descanso De un puerto a otro Al servicio de los dioses del Olimpo En los que ponía todas sus esperanzas No importaba cuánto vino bebiera O cuántas mujeres visitaran su lecho Nada en la tierra Le haría olvidar los horrores Que plagaban su mente ¡Atenea! ¡Atenea! Diez años, Atenea He servido a los dioses lealmente durante diez años ¿Cuándo me liberarás de estas pesadillas? Tienes que realizar una última tarea para nosotros, Kratos El mayor de los desafíos te aguarda En Atenas Ciudad que ahora mismo sitia a mi hermano Ares Mientras hablamos Atenas está al borde de la destrucción Es voluntad de Ares que caiga en mi gran ciudad Zeus ha prohibido a los dioses que luchen entre sí Por esa razón tienes que ser tú, Kratos Solo un mortal entrenado por un dios Tiene alguna posibilidad de derrotar a Ares Si consigo hacer lo que me pides Matar a un dios Las visiones Acabarán todas Completa esta última tarea Y se te perdonará ese pasado que te consume Ten fe, Kratos Los dioses nunca olvidan a aquellos que les ayudan Dejando atrás el podrido cadáver de la Hidra Kratos pone rumbo una vez más Su mayor desafío Y la libertad de su creciente locura Le esperan en la antigua ciudad de Atenas Quédate, Kratos Solo un poco más Hemos llegado a Atenas Coged vuestras cosas y salid Venga, vámonos Nada por ahí Por aquí Bueno, bueno, bueno Pues me parece un buen punto aquí donde dejarlo Nuestro primer capítulo de esta nueva serie Vamos a guardar la partida Y nada más amigos Aquí lo dejamos Espero que os haga ilusión esta nueva serie que os traigo al canal Mandaros un saludo Y os cito al próximo capítulo de este God of War Que nos va a llevar a recorrer un viaje por toda la antigua Grecia Mando un saludo Nos vemos Chau